En horas de la mañana de este domingo, el partido unionista recorrió las calles principales del municipio de Chuarancho, donde dio a conocer algunas de sus propuestas como parte de la campaña política. Rodeados de simpatizantes y recordando los tres valores del partido, Dios, Patria y Libertad, Álvaro Arzu Escobar y Pablo Duarte visitaron el municipio de Chuarancho. Es increíble que en un lugar como Chuarancho no exista un centro de salud en donde la gente pueda recibir lo que se llama la atención primaria, no tiene por qué ir a un hospital lejos, se pueden resolver aquí muchísimas cosas, aquí puede haber consulta externa y puede haber la solución de los problemas primarios de salud y por supuesto no se puede si no hay un centro de salud y no hay médico y no hay enfermeras. Las escuelas yo creo que hay insuficientes escuelas y sobre todo si los niños no tienen transporte para venir a la escuela, muchos no vienen, va a cuesta dinero y todo eso tenemos que solucionar. El motivo de su visita fue tener un acercamiento con los pobladores, conocer sus necesidades y dar pormenores de sus proyectos. Lo que hemos estado haciendo es caminar las calles y hablar con la gente, nosotros tenemos digamos de martes a viernes en Ciudad de Guatemala salimos a caminar todos los días, todas las noches, los sábados y domingos salimos todos los fines de semanas, el único día que tenemos realmente para descansar es el lunes y no es para descansar necesariamente sino que es para organizar toda la planificación de la semana, así que aquí vamos puerta por puerta, persona por persona, hablándoles a la cara, diciéndole a la gente que no se confunda, explicándoles de qué trata el proyecto y estamos convencidos que al final eso es lo que va a funcionar. El candidato Estuardo Galdámez en su visita a Quetzaltenango se refirió a la inseguridad nacional. El participar como candidato a presidente de la República de Guatemala fuera de un privilegio es un honor para mí como ciudadano, especialmente presentarme el día de hoy aquí en Quetzaltenango, yo quiero Quetzaltenango, yo viví en Quetzaltenango, yo estudié en Quetzaltenango, tengo aquí a la par mía que me acompaña la licenciada Betty Marroquín, quien es la candidata a vicepresidenta, una politicóloga, una licenciada pues se agudía de mucha experiencia para hacer el binomio dinámico e integrar que Guatemala necesita para sacar adelante todos esos fragelos sociales que hoy nos afectan en la paz y en la seguridad como guatemaltecos. En seguridad, le digo, si es necesario que los guatemaltecos renunciemos al pacto de San José e imponer de inmediato, la pena de muerte lo voy a hacer en mis primeros seis meses de gobierno. Yo no puedo aceptar que hayan mareros o que hayan delincuentes que estén violando niños o niñas menores de 12 años. Vamos a fortalecer el establecimiento de la Policía Nacional Civil hasta el sentido que en mi gobierno, cuando yo sea presidente de Guatemala, no va a haber un agente de la Policía Nacional Civil que gane menos de 5.000 casales. Los vamos a profesionalizar, los vamos a capacitar para que verdaderamente tengan la mejor capacidad y eficiencia de darle a los guatemaltecos la seguridad que se merecen. Y si es necesario que el Ejército dé el acompañamiento a la Policía Nacional Civil, lo vamos a hacer con todo el rigor de la fuerza que el Estado se hace acompañar. El presidenciable del Partido Humanista, Edmond Mulet, visitó a Chamberico y también la cabecera departamental de Retalulego. A la juventud estudia, déjenme contarles que yo no estoy en un colegio, yo que me he preparado con todo el esfuerzo de mi vida. El presidenciable del Partido Humanista concentró su gira de trabajo en el departamento de Retalulego recorriendo calles de la cabecera departamental. Solamente faltan 72 días para la elección, entonces estamos entrando en comunicación directa con la gente, esta es nuestra forma de hacer campaña, algo nuevo, algo diferente, porque somos únicos y somos diferentes. Somos distintos y aquí saludando y, como dije, caminando, caminando en todas partes y conociendo las realidades de toda Guatemala. A nivel nacional lo importante es el desarrollo económico de Guatemala, la creación de empleo, la generación de trabajo, la generación de oportunidades. El tema de la desnutrición de la salud nos preocupa profundamente, incluso aquí en Retalulego, que uno pensaría que es uno de los departamentos más ricos del país, hay niños que se están muriendo de hambre. La desnutrición crónica es terrible, vemos la calidad de la educación también, que es horrible, tenemos que mejorar eso también. ...desde las calles, todos los que estamos, no a pie, porque quien tiene esa dignidad, tiene esa visión de transformar el país de Guatemala. Y queremos transformar, trabajar con las comunidades, la red de la... Y Roberto Arzú, el candidato a la presidencia por la coalición Ban Podemos, también se refirió a su propuesta de trabajo para el país. Como decía el presidente Arzú, es el principio de una nueva era, en la que todos tenemos algo que decir y algo que hacer. Es vital para nuestro país acabar con la conflictividad que durante los años recientes ha invadido a nuestra sociedad. Tenemos que superar esto, para el bien de todos los guatemaltecos y sus futuras generaciones. Junto a José Farias, el PAN y Podemos, nos comprometemos a tratar con el debido respeto a las candidatas y candidatos de todos los partidos. Nos comprometemos a atender los problemas desde lo más profundo y local de Guatemala, pasando por los problemas nacionales, hasta las relaciones internacionales de gran importancia para el país. Sabemos que debemos castigar severamente a quienes cometen delitos. Los guatemaltecos del campo y de las ciudades que estamos aquí, o quienes han tenido que emigrar, hemos sabido salir adelante. El presidenciable por la agrupación política UCN, Mario Estrada, visitó varias colonias de la cabecera departamental de Escuintla. Un recimiento muy cariñoso, con los brazos abiertos. Iniciamos acá esta gira, donde el pueblo de Escuintla nos ha recibido de una manera agradable, de una manera cordial. No cabe duda que Escuintla está esperando también los tiempos mejores. Los principios de UCN es trabajar de lleno. Primero en el Congreso de la República, trabajando por las reformas de ley que se necesitan en el Congreso de la República. Como las reformas del sector justicia, las reformas a la ley de la Contraloría General de Cuentas, las reformas también a la ley de contrataciones del Estado. Le vamos a apostar a la ley de desarrollo rural territorial. Cuando hablo de esto, muchos le temen porque creen que es reforma agraria. Esta ley en ningún momento es reforma agraria. Nosotros pensamos en el pueblo de Guatemala, ese pueblo que necesita comer, ese pueblo que necesita oportunidades de empleo. Vamos a descentralizar el Estado. Estamos comprometidos. Una descentralización eficaz y efectiva. Vamos a llevar el Estado al pueblo de Guatemala. Hablando de preparativos para las próximas elecciones, autoridades del Tribunal Supremo Electoral juramentaron a las 16 juntas electorales del Departamento de Guatemala. El pueblo ve esa actividad que ustedes han llevado y en algunos casos han participado en eventos desde hace más de 20 años. Y me llena de orgullo, ciudadanos siempre dispuestos, con ética y moral, a participar sin nada a cambio. Más que su sillismo, más que su deseo de ver una Guatemala mejor. El magistrado presidente del Tribunal Supremo Electoral instó a los integrantes de las juntas a ser garantes de la decisión del pueblo. Y reiteró que el tribunal no está sometido a ningún tipo de presión ni se prestará a un fraude electoral. El que crea que hay un fraude que lo demuestre. El que crea que hay una fórmula de hacerlo que nos lo diga, por favor. No es factible, mientras ciudadanos y ciudadanas dedican su tiempo a hacer un proceso electoral, lo descalifiquemos con una simpleza de decir, están preparando fraude el Tribunal Supremo Electoral. Lo rechazo, rechazamos cualquier situación. El tribunal no está subpeditado a nadie, a ningún sector, a nadie.